Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar a través de todas nuestras redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte Recuerda que si nos quieres ver por Twitter lo vas a hacer a través de arroba punto guión bajo de corte En Youtube Punto de Corte TV, en Facebook también, en Instagram, LinkedIn Usted pone Punto de Corte todo seguido en cualquiera de los motores de búsqueda de estas redes sociales y nos va a encontrar Seguimos creciendo a través de nuestra página web www.puntodecorte.net Con más de 5 millones de visitas, más de 2 millones y medio de usuarios Más de millón y medio de usuarios únicos mensuales Para nosotros es claro y determinante el apoyo que usted nos está dando Y en retribución nosotros le estamos generando contenido de calidad Investigación, información, análisis, opinión Que pueda servir para que ustedes se formen su propio criterio y su propia opinión Hoy, en este segmento de coyuntura, en esta primera parte del programa Queremos arrancar con un capture de pantalla De un informe que recibimos en relación con una discusión que se está generando Dentro de un sector de la oposición venezolana denominada Plataforma Unitaria En donde se muestra un parágrafo único de un documento en donde se está planteando Primero, que la Plataforma Unitaria sea de 10 organizaciones políticas Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Convergencia, COPEI, Encuentro Ciudadanos, La Causa R, MPB y Proyecto Venezuela Un club de partidos políticos que no representan a la mayoría de las organizaciones políticas y sociales del país Y del país que tienen totalmente legitimidad de constituir un club Pero que en verdad parece ofensivo, que puedan llamarse Plataforma Unitaria Además, la Plataforma Unitaria mantiene todo, o por lo menos el planteamiento inicial Es generar toda una desproporción y absoluta desigualdad Y poca inclusión en esta política que se está discutiendo en este momento Dentro de la Plataforma Unitaria Entiendo que la publicación de esto que he advertido el día de ayer por redes sociales Ha generado la convocatoria de una reunión urgente Por parte de una de las comisiones que está trabajando El tema de los reglamentos de la Plataforma Unitaria Lo primero que voy a decir es que lamento la ausencia de transparencia Ayer me escribía algún dirigente de uno de estos partidos de la Plataforma Unitaria Diciéndome, siendo tan increíblemente cínico Creo que no puede haber otra palabra Diciéndome que esta no es la información formal Porque las proporciones que se habían planteado incluían 3, 2, 1 Como vemos en la pantalla Vemos que el Partido de Acción Democrática su voto vale por 3 Mientras que el de COPEI vale por 1 Pero, por supuesto, después de estos 10 partidos Cualquiera que quiera incluirse no va a tener posibilidad de hacer un voto Sino solamente en las regiones Hemos estado leyendo pormenorizadamente la propuesta del reglamento inicial Y del que al final no se goza de consenso en dos de sus artículos Y lo que estamos viendo es que el rumbo O el camino que está tomando la Plataforma Unitaria De ausencia de inclusión, de debate, de transparencia en relación con el tema De cómo se va a manejar esta plataforma Lamentablemente no da muy buenas señales De que se pueda transformar realmente un espacio democrático Y de inclusión en Venezuela Lo que sí es importante es que indiferentemente de cómo se reúne este club de partidos políticos Que ojalá sirviera como espacio más amplio de organización de la oposición Pero si deciden ser un club de amigos de 10 partidos Pues lo que está muy claro es que no es la Plataforma Unitaria la llamada a convocar A el tema de las primarias opositoras Sino que deberá ser uno de los convocados Así que este es un tema que vamos a tener que revisar de manera pormenorizada Definitivamente la Unión Opositora puede estar en peligro Por pretensiones hegemónicas de algunos partidos Y esto debemos alertar El segundo tema que queremos abordar con ustedes Es un tema preocupante que denunció el día de ayer Fedenaga, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela Fedenaga el día de ayer solicita Reclama una mayor atención por parte de aquellos que hacen ejercicio del poder Porque exige firmeza en relación con las invasiones Y ocupaciones de tierras de manera ilegal Que tienen lugar en el campo venezolano En paralelo en el país hay un sector político Un sector opinático Que sigue feliz Porque después de haber expropiado durante años el Zambil El que hayan devuelto el Zambil de la Candelaria Es un indicador importante de la buena voluntad de quienes ejercen del poder De que no van a volver a hacer absolutamente más nada Que no esté ajustado de derecho Esta visión excesivamente positiva Creo que queda profundamente desmontada Cuando agente Fedenaga está reclamando Que sigue permitiendo Se sigue permitiendo las invasiones Las ocupaciones de territorios E incluso se ha llegado a La necesidad de denunciar Que en el municipio La Cañada de Ordeneta Se han asesinado ya a 14 trabajadores de fincas Y advierten que el país había sido tomado Por este tipo de amponato Que es muy particular En este último segmento En este último Noticias del primer segmento Sobre elementos de coyuntura Quiero que rodemos un video No sin antes En donde va a hablar Mi muy estimado Vitelio Miembro de la plataforma Social del Estado Sucre Miembro del movimiento venezolano Por el revocatorio Por mover en el Estado Sucre Haciendo una denuncia Y por favor Dense cuenta de algo No es Ucrania Es Cumaná Vamos a ver el video Este video Que en este momento Se está realizando No es Ucrania Es el núcleo de Sucre De la Universidad de Oriente Parecería que se desvió Un misil De los que envía Rusia a Ucrania Y cayó aquí En el núcleo de Sucre Esto que estamos viendo Es la escuela de ciencia Del núcleo de Sucre De la Universidad de Oriente Universidad que ha formado Cualquier cantidad de generaciones Que fue inaugurada En el año 58 Y que de aquí sale El propio talento Que va a diferentes partes De Venezuela Hoy esparcido con la diáspora A nivel mundial Como vemos Este edificio de ciencia Han sido desmantelados Han sido destruidos Rompieron las vigas Para sacarle las cabillas Rompieron los pisos Para sacarle los flejes De cobre y bronce Se llevaron las puertas Los marcos Las ventanas Y aparte de eso Se quemó el auditorio Se quemó la biblioteca O sea que no hay mucho Que pensar Es una destrucción Planificada Ante la mirada Complaciente De las autoridades civiles Militares Y policiales Del estado Sucre Este fue un núcleo Que hace Hasta hace dos años Y medio Tres años Albergaba Albergaba Una capacidad estudiantil De trece mil cuatrocientos estudiantes Y que en el día de hoy No llegan a setecientos estudiantes Producto de que los estudiantes Tienen que recibir clases En plazas En casas de familia En casas de profesores Para culminar su semestre Y graduarse Impresionante Estas imágenes O sea Solamente similares A como quedan Las edificaciones En Kiev En Ucrania En cualquier país Del mundo En donde Se haya generado Un conflicto bélico Terrible No importa Quien sea el autor Si no El asunto Es las consecuencias De una acción Tan violenta Solamente comparable Con un bombardeo En una ciudad En donde No ha habido bombardeo Pero permanentemente Atentan en contra De la educación De la salud De los ciudadanos Es verdaderamente Impactante Ver como esta infraestructura De esta universidad En la ciudad de Cumaná Está en estas condiciones Por negligencia Por mediocridad Por caquistocracia Por el hecho De que esta autocracia Es incapaz De poder atender Los elementos prioritarios Que deben desarrollar Gobiernos en el mundo Basados en la educación En la salud En la soberanía Así Exactamente De esa manera Es que nos tiene El país Eso repito No es Ucrania Es Cumaná En el próximo segmento Vamos a analizar Todo el tema De las condiciones De unidad En Venezuela De si es posible La unión opositora Con partidos Judicializados Y como podemos Avanzar En función De lograr El objetivo De desarrollar Las primarias Más amplias Posibles Para poder Salir De esta autocracia En desarrollo Ya regresamos Prohibido Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar